A veces siento los latidos, pero son de otro corazón, y estoy seguro que es el tuyo, son dos corazones unidos. La vida pasa tan deprisa, que no tienes tiempo de vivirla, los corazones siempre en su sitio quedan, si no están unidos, se desesperan. Cada vez que suena el tuyo, aumentan los latidos del mío, no sé si eso te pasa a ti, si estás conectada con el mío. No hay distancias ni barreras, cuando dos corazones se unen, viven siempre en la esperanza, de encontrarse puesto que se espera. Los dos se despiertan al unísono, los dos se acompasan en los latidos. Son como dos gemelos unidos, mucha distancia, pero un solo nido. Cada vez que suena el tuyo, aumentan los latidos del mío. No sé si eso te pasa a ti, si estás conectada con el mío. Cierta conectada con el mío.